Ah, es mucho hermoso esto. Es mucho hermoso verte a vos ver cine por primera vez. Gracias. No, a vos gracias. No, a vos gracias. ¿Se habrán ido para la casa? ¿Ustedes qué opinan? No sé. ¿No? Bueno. Deberíamos ir yendo. Sí. ¿No? Vamos yendo. Sí, vamos. Ahí lo vemos. Sí, no, no, espera, espera. Qué tonta, qué tonta. Claro, no me había dado cuenta. Nos dejaron solos a propósito. ¿A quiénes? A nosotros. ¿A nosotros? Sí. Para que nos volvamos a sentir juntos. Como una pareja que necesita intimidad, lo leí en una revista. Que las parejas que tienen alguna piedra en el zapato, para sacarla necesitan intimidad, renovar sus estímulos. Podríamos renovar nuestros estímulos, ¿no? Ay, me estás clavando el pico tras la celada. Uy. Ay, este bebito que me tiene mal traer. Necesito ir al toalete. Espérame, que ya vengo. Ella mucho, mucho, mucho hermosa, mucho inteligente, no pensé nunca, nunca final así, usted. Nada más parece. Ah, Hans tiene razón. Hans, Hans, que me estás hablando de otro hombre que Hans. Ah, a tocar. De piano. Ah, tac, tac, tac. Es decir, música suspenso, miedo, después música llorar, música... Ay, ya me caí bien. Está chiquito que devota, devota, Dios mío. Y bueno, si yo me emociono, él también se emociona. Hans es mío, todo esto es mío. Ay, Dios mío, qué asco, estupe, por favor. Vamos, vamos, disculpe, señor, ya le dije que... Hans es mío, todo esto es mío.